Bendiciones mi gente, Daniel Rodríguez de este lado, tu asesor y guía inmobiliario. Me encuentro ubicado mi gente en Santo Domingo Norte, específicamente en el sector Buenavista Primera. Un proyecto de apartamentos que se desarrolla en esta ubicación llamado Caroní. Está al lado mi gente de lo que es el residencial Corina del Río, ¿verdad? Y contempla mi gente este diseño de apartamentos en esta ubicación. Yo quiero abordarles a ustedes, ¿verdad? La característica que tienen estos apartamentos para que ustedes puedan, ¿verdad? Considerar la inversión y elegir entre los dos modelos que tenemos de apartamentos aquí en el residencial Caroní en Colina del Río. Así que vamos a entrar en detalle para mostrarle mi gente, ¿verdad? Este particular proyecto que tenemos en esta localidad. Bien, mi gente, aquí estamos en Caroní. Vamos a hablar en detalle de este proyecto. Como siempre lo hacemos, ¿verdad? Con la finalidad de llevarle orientación y que usted pueda elegir, ¿verdad? Los lugares que le ofrecemos para su inversión inmobiliaria. Residencial Caroní, mi gente, en Colina del Río, en Santo Domingo Norte, que cuenta con un apartamento de $56,100 dólares y hasta $74,800 dólares. Un residencial cerrado, mi gente, rodeado de naturaleza, equipado con áreas sociales para el disfrute de toda la comunidad que vive allí, ¿verdad? Permitiendo de sentir un ambiente familiar completamente seguro. Entonces, este proyecto forma parte de lo que es el residencial Colina del Río, del cual ya le mostré el video al inicio, en este sector de Buenavista Primera, en Santo Domingo Norte. Usted estará viviendo en ese residencial a unos 5 minutos de estaciones del metro de Santo Domingo. Tenemos dos modelos de apartamento, igual de tres habitaciones, pero con tamaño distinto. 74 metros para el tipo B, para el tipo A, perdón, y 87 metros para el tipo B, que vamos a entrar en detalle. Vamos a mostrarle, como siempre, la ubicación de este residencial para que usted tenga una idea, ¿verdad? De cómo llegar o dónde estaría propiamente ubicado este proyecto residencial. Mire, mi gente, esta es la avenida Máximo Gómez. Si usted ubica, ¿verdad?, lo que es la estación del metro José Francisco Peña Gómez, en la línea 1, pues usted se va a orientar, ¿verdad?, donde estaría ubicado en Buenavista Primero este residencial. Llegaría hasta donde está el parque de Buenavista Primero, y luego del parque, a unos 2 minutos, ¿verdad?, va a estar el residencial Caroní, Colina del Río. De acuerdo, está ubicado propiamente al margen, en el colometraje, ¿verdad?, adecuado del río, para que usted pueda encontrarse en una zona completamente verde, en una zona ventilada, fresca, ¿verdad?, en esta ubicación, residencial Caroní. De acuerdo, usted estaría de la Máximo Gómez a unos 6 minutos en esa ubicación. De acuerdo, entonces, mi gente, Caroní le ofrece amenidades como esta, un proyecto cerrado, acceso controlado y garita de seguridad, su piscina, el cárter de baloncesto, área de huevos para niños, los apartamentos con balcón integrado, ¿verdad?, lo que le permitirá tener mayor espacio, si lo desea. De acuerdo, el primer nivel con pergolado en el patio, que cuenta con unos 20 metros de espacio, y el cuarto nivel con pergolado en la terraza, con unos 29 metros. Así lucen, mi gente, los apartamentos ya hechos en Colina del Río, ¿verdad?, que forma parte de este proyecto, la primera parte. Entonces, vamos a mostrarle cómo van a lucir los de la segunda parte, que es Caroní, que está justamente al lado, ¿de acuerdo? Aquí tenemos otros puntos de referencia cercanos a esa ubicación, esta va cerca de L'OLED, Supermercado Bravo, el Metro, Parque Mirador Norte, ¿verdad? Colina Senco, que se desarrolla en Santo Domingo Norte, como una de las plazas más grandes, ¿verdad?, que se desarrolla en esta ubicación. Entonces, los precios van, como ya les mostré, de 56.100 dólares, y usted empezaría la negociación por uno de estos pisos con 100.000 pesos, ¿verdad?, para firmar contrato. El 20% lo va a pagar durante el proceso de construcción, ¿verdad?, que va a ser a entrega de junio del 22 o diciembre del 22. Va a depender la unidad que usted elija, ¿verdad?, y que esté fechada para uno de estos meses, ¿de acuerdo? El 80% es a la entrega, el financiamiento disponible, y le recordamos que este proyecto aplica lo que es el bono primera vivienda. Pues si usted quiere utilizar, ¿verdad?, lo que es el bono que le dan de un 8%, para la compra lo puede aplicar al inicial o lo puede aplicar al financiamiento. Eso va a depender, ¿verdad?, de su nivel de interés y dónde quiere aplicarlo. ¿De acuerdo? Vamos a mostrarle, mi gente, los tipos de apartamentos que tenemos. Tenemos aquí el apartamento tipo A de 74 metros, que contará de tres habitaciones con su clóset, habitación principal con baño, cocina, sala, comedor, área de lavado, parqueo. El balcón es opcional, opcional porque usted tiene la opción, según la constructora, de poder elegir el balcón o pedir a la constructora que en vez del balcón le amplíe más la sala. ¿De acuerdo? El primer nivel usted va a contar con pergolado en el patio, como ya le había dicho al principio, 20 metros de patio es lo que ofrece. Y el cuarto nivel, pergolado en la terraza, con 29 metros de terraza disponible en el quinto nivel. ¿De acuerdo? Aquí le muestro una visual de este de 74 metros. Usted entraría, sería la sala. En esta ubicación estaría más sala, ¿verdad?, o más balcón, o el balcón, perdón. ¿De acuerdo? El área de comedor, aquí veremos la cocina y aquí estaría el área de lavado. ¿De acuerdo? Esto sería un cuarto útil que tenía disponible también este tipo de apartamento. Entonces, aquí tenemos disponible lo que es la habitación principal con su baño. ¿De acuerdo? Un área de clóset y aquí estaría el baño común y las dos habitaciones secundarias con su clóset. ¿Perfecto? Entonces, estas son visuales de cómo luciría el interior de estos apartamentos. Y ya la forma de pago ya se la he explicado. Siempre dejo estos enlaces en los videos al final en la caja de descripción para que ustedes puedan explorarlo detenidamente, analizarlo. Y si toma la decisión en cuanto a una de estas unidades, pues se ponen en contacto conmigo y con gusto le estaremos ayudando, ¿verdad?, en el proceso de adquisición. Veamos el tipo B de 87 metros que va desde $65,900 dólares y hasta $74,800. ¿De acuerdo? Y contará usted con estos apartamentos de tres habitaciones con su clóset, principal con baño, cocina, sala, comedor, área de lavado, parqueo y el balcón en la forma que ya les dije. ¿De acuerdo? Primer nivel igual con patio que contaría con 20 metros y el cuarto nivel con percolado también en el patio con unos 29 metros. Esta sería la distribución de este de 87 metros que es lo que ofrece como segunda opción, ¿verdad?, de amplitud el residencial. Usted entraría a su sala, comedor, aquí vería el área de cocina, aquí estaría el área de lavado, cuarto útil, ¿verdad? Aquí tenemos entonces la habitación principal de este lado con su clóset, su baño interior, ¿verdad?, baño común y las dos habitaciones secundarias, cada una con sus clóset. Esto es lo que ofrecemos, mi gente, en Karolini para que usted, pues, pueda elegir esta ubicación, ¿verdad?, e invertir si es propicia, ¿verdad?, a sus intereses. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a mostrarle unas visuales. Ah, bueno, esta parte que le muestro aquí corresponde a lo que es el bono primera vivienda. Siempre en todos los enlaces que comparto de los apartamentos o proyectos que ofrezco está incluido esta asesoría para que usted sepa cómo aplicar el bono primera vivienda. En la compra de su apartamento. Aquí está escrito paso a paso. Usted lo puede seguir si le interesa invertir en Karolini y utilizar el bono primera vivienda. Si no entiende algo, pues, usted me contacta y yo le voy a guiar en todo el proceso. Para eso estamos de este lado. ¿De acuerdo? Así que, mi gente, estamos a su gole. Vamos a mostrarle este visual para que usted tenga una perspectiva más clara, más amplia de este proyecto. Así luciría el residencial ya acabado, concluido. Esta sería la ubicación del área social, ¿verdad? Con su cancha de baloncesto, su piscina, su gazebo, área de huevo para niños. Y así sería el entorno en esta ubicación. Aquí vemos una visual de lo que es el área de piscina. Perdón, ¿verdad? Aquí vemos ya otra descripción del interior y los tipos de apartamentos. Así que, mi gente, como siempre, estoy a su orden. Puede ponerse contacto en el 849-266-6167. Comparte estos videos, suscríbase, dele me gusta, comente. Y haga que esta información llegue a más personas que entendemos que es de mucha utilidad para aquellas personas que andan buscando las opciones de inversión en su primera vivienda, apartamentos específicamente. Siempre a su orden. Que Dios le bendiga.